La Palabra Diaria, Domingo 7 de Junio de 2020 De la profecía de Oseas Esforcémonos por conocer al Señor, su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empaba la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimientos de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuánto lo llenes mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No vaciló en la fe, aun dándose cuenta de que su cuerpo estaba medio muerto, tenía unos cien años y estéril en el seno de Sara. Ante la promesa no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, dando en ello gloria a Dios, al persuadirse de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le valió la justificación. Y no solo por él está escrito, le valió, sino también por nosotros, a quienes nos valdrá si creemos, en él que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anda, aprended lo que significa, misericordia, quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Comprometernos en el servicio Las prácticas religiosas son buenas y maravillosas si son más que simples observancias exteriores, si ponemos nuestro corazón en ellas, si estas prácticas nos comprometen con Dios y con los hermanos con fe, amor, compasión y misericordia. La oración nos habría de llevar a comprometernos en las causas por las que rezamos. Nuestro sacrificio eucarístico en el domingo nos lleva a comprometernos en el servicio y amor, también en los días de entre semana. Nuestro sacrificio y amor La oración nos llevó a comprometernos en las causas por las que rezamos. La oración afirmada